Hola Socráticos, acá estamos desde el estudio Sócrates Planet de nuevo. Ahora ya escogí cuál distorsión voy a usar y hoy día 21 de enero vamos a grabar la primera sesión de guitarras. Son varias guitarras que voy a grabar. Al final les muestro acá los efectos que voy a usar, son todos estos. Al final escogí este, el Wampler Sovereign para distorsión. Por lo menos para este amplificador chiquitito que estoy usando, este fue el que para mí suena mejor. Estuve bien peleado entre unos 4 o 5 distorsiones, pero al final me decidí por esa. Aparte de eso voy a usar un octavador, el Electroharmonix Micro Pog y voy a usar toda esta otra cadena que tengo abajo. Este no sé todavía si lo voy a usar. El Interstellar Orbiter no, estoy seguro, pero estos 4 sí que lo voy a usar. Para una parte que tiene media media atmosférica, media psicodélica que tiene este tema que estoy haciendo, que es que ese es mi setup. Voy a ocupar esta guitarra que está con cuerdas nuevas, mi amplificador PB-Ray 158 de 15 watts y estos dos micrófonos, el Beta 57 y el SM 57. Estoy usando aparte del Rode NT1A en donde capto el sonido de toda la sala. Eso más o menos, voy a probar un poco los niveles que no lo he hecho todavía porque hice alguna modificación en cómo está puesto el micrófono, así que tengo que ver eso. lo que comenta con cuerdas. No, no, no. No, no, no.